Norte pues más aún con tráficos mezclados de largo recorrido y corto recorrido y bueno pues no hay regalos, realmente hemos utilizado este espacio para hacer nuestra reparación hemos cortado al tráfico y bueno pues se trataba de restituir toda la zona a su estado primitivo en las mejores condiciones posibles. Agradecer y pedir disculpas a los vecinos que nos han tenido aquí durante casi cuatro meses con sus movimientos restringidos, porque todos los vecinos suben las entradas a garajes y eso pero bueno espero que ahora les compense pues cómo se ha quedado la calle y cómo se queda pues el talud ya bastante totalmente estabilizado y recuperado. De tranquilidad Rodrigo, acuérdate los vecinos y vecinos que venían al ayuntamiento y que se concentraban cada vez que veníamos, que salían de las casas porque estaban asustados. El riesgo es muy importante, el acceso norte si se corta pues era... Bueno nos vamos a hacer una foto de recuerdo.